¿Quieres explorar el mundo del dibujo y la pintura de una manera digital, creando obras de arte únicas y hermosas? Conoce el Taller de Pintura Digital, dirigido a personas mayores de 65 años. Una experiencia creativa dentro del proyecto ActivaTIC Castilla-La Mancha. Aquí no solo adquirirás habilidades artísticas, también descubrirás cómo utilizar herramientas digitales intuitivas para dar vida a tu creatividad. ActivaTIC Castilla-La Mancha es un proyecto innovador de formación en competencias digitales que destaca por las metodologías educativas activas que utiliza, con las que potenciarás tus habilidades personales en experiencias creativas llenas de diversión. Aprende a utilizar herramientas digitales para acercarte al mundo del dibujo y la pintura de manera única. Desde el trazo hasta la mezcla de colores, este taller te guiará en un viaje hacia la creación de obras de arte digitales impresionantes. Expresa tu creatividad a través de la pintura digital gracias a ActivaTIC Castilla-La Mancha. Aprende a utilizar herramientas digitales para dar vida a tu imaginación y expresión artística. Descubre cómo las competencias digitales pueden mejorar tu vida personal y profesional en el mundo actual. Ven y experimenta el aprendizaje en acción. Inscríbete en www.activaticclm.es